¿Cómo quitar el virus de la publicidad? Muy sencillo, nos vamos a ir a ajustes o configuración desplazando la barra de arriba para abajo, aquí nos sale ajustes o si no, nos vamos a ir a el menú interno ya sea desplazando por aquí y nos vamos a ir a ajustes de ahí vamos a irnos a aplicaciones aplicaciones después le vamos a dar en ver todas las aplicaciones o en tu caso ya debería de salir todas las aplicaciones y vamos a buscar Chrome esta es la aplicación que nos está dando el problema por lo que tú te pueden estar llegando notificaciones te explico por qué tú cuando quisiste descargar algo le has de verdad dado permisos a alguna página de que te envíe notificaciones o te envíe información o cosas relevantes que a ellos les sirvan tú le has de verdad dado aceptar pensando que lo estabas dándole a aceptar para que se descargara la aplicación que estabas buscando vamos a quitarle los permisos nos vamos a ir a donde dice almacenamiento a ver déjenme ver el uso de datos no, nos vamos a ir donde dice almacenamiento y le vamos a poner en donde dice borrar caché perfecto con eso se debió haber solucionado el problema de que te lleguen por medio de Chrome en los virus que se le llama virus de la publicidad pero si no es tu caso que no se quitó le vamos a dar en gestionar espacio y de ahí le vamos a poner en borrar todos los datos ¿qué pasa aquí cuando borramos todos los datos? nos va a eliminar nos va a borrar de Google todas las aplicaciones como tu cuenta de Gmail si tienes una cuenta asociada la va a eliminar tu historial de búsqueda la va a eliminar no con eso de eliminar significa que se va a eliminar para siempre la cuenta de Google sino más bien la va a eliminar de la aplicación una vez que la elimine de la aplicación tú la puedes volver a meter si te sabes la contraseña si no te sabes la contraseña ni la cuenta mejor no hagas este paso con el anterior y es suficiente pero te recuerdo no al borrar esto solamente lo quitas de la aplicación pero no se elimina tu cuenta de Google le vamos a poner en borrar todos los datos le ponemos aceptar y con eso solucionamos el problema en Chrome esa es una opción vamos con la segunda opción nos salimos nuevamente nos vamos a ir a ajustes ahora nos vamos a ir por aquí en la tuerquita que sale en la parte de arriba de la barra de tareas de aquí nos vamos a bajar a donde diga aplicaciones perfecto y aquí te explico cuál es el segundo virus que puede estarte dando el problema si no se te quitó con la solución anterior el virus que te debe estar dando el problema debe de ser alguna aplicación que ya se instaló y esa aplicación lo que hace es que te está mandando los mensajes poco a poco poco a poco te van mandando videos de hecho si tu problema es que te manda videos va a ser esa aplicación como la vamos a buscar cualquier aplicación rara que esté dentro de tu celular que tú digas apps esta no sé que sea o no sé qué onda la vas a desinstalar por ejemplo si aquí buscamos blog hiscow puzzle imaginemos que es esta normalmente sale con un logotipo en color blanco ahí te vas a dar cuenta que ese es el virus le vamos a poner en desinstalar y le vamos a poder aceptar la ventaja de estos virus es que ese no era virus era un juego pero es un ejemplo la ventaja de estos virus es que si se dejan desinstalar ah este que es esto no vamos a ver desinstalar se me hizo muy sospechosa hay que desinstalarlo desinstalar y en cualquier momento si tú te siguen llegando te van a dejar de llegar las notificaciones los videos o los los anuncios pagados seguimos buscando seguimos buscando hasta que ya lleguemos al final de la lista y ya no veamos ninguna sospechosa ah miren acabo de ver una sospechosa vamos a desinstalar desinstalar aceptar y pum me preguntarás que pasa si desinstalo una del sistema que es este prioridad cuando son del sistema cuando son necesarios para el sistema no te va a dejar instalar no te va a dejar o sea si tú te vas a meter solamente te va te va a salir desactivar o forzar detención pero no te va a dejar desinstalar ven así es que no te preocupes por desinstalar otra cosa ahora con eso son se solucionaría se debería de solucionar el problema de los virus o mensajes que te llegan hay una tercera forma donde tú donde te pueden llegar virus de la publicidad pero ese problema ya es un poquito más grave ya es una aplicación que no se deja desinstalar y que está arraigada en la raíz esos son virus más fuertes eso te lo traeré en un próximo video porque hay que flashar el celular e instalarle una room nueva bueno espero te haya solucionado el problema con esto si es así suscríbete dale a la campanita y activa todas las notificaciones nos vemos en un próximo video y activa las notificaciones y activa las notificaciones